Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy amigo Vir, estamos en otra video reacción pero en este caso es de la demo del nuevo personaje Linette, la gata en la caja ¡Miau! ¡Eres una gata en la caja! Vamos a ver el que nos va a presentar Linette con diferencia a su hermana Espero que esté mejor que el de su hermano, la verdad es que a este personaje sí le tengo bastantes ganas de conseguirlo y a lo mejor podamos conseguir a una C2 por ahí y a lo mejor me animo, me tienta, no lo sé, lo veremos así que venga, vamos a ver el tráiler O sea, a mí no me preguntes nada, ¿no? algunas cosas extrañas de nuevo, es realmente preocupante puedo ver las condiciones para la victoria ahora ¡Uf! Esa pierna, broma ¡Yah! 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 ¡Sephana! ¡Sephano! ¡Sephano! ¡Ah, ya viste que sí corre como Yellen! Después de que esto se despegue, los deseos que caen en los corazones de la gente se acercarán a la superficie ¡Para que la magia se comience! Déjame tomar la tormenta ¿Por qué no te dejame tomar la tormenta? Me encanta porque si ponen a Soromano en su trailer ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! La verdad estuvo bien Esperaba más pero igual es un 4 estrellas así que tampoco es que le vayan a dar mucho potencial Así que nada chicos espero os haya gustado y nos vemos en el siguiente video